Trump busca dar fianza de 100 millones de dólares para congelar los intereses de su multa. Los abogados del expresidente de la nación acudieron a un tribunal de apelaciones de Nueva York con el objetivo de que se le permita cubrir una fianza de 100 millones de dólares como parte de la sanción de 355 millones de dólares que le fue impuesta al ser declarado culpable de cometer un fraude al manipular falsamente los estados financieros de su compañía con el objetivo de obtener beneficios. Sin embargo, la solicitud de Trump se encontró con una exigencia de la fiscal Letitia James. Hace unos días, después de analizar las pruebas surgidas de la investigación llevada a cabo por el fiscal general de Nueva York, el juez Arthur Angeron falló en contra de Donald Trump y además de fijarle una sanción económica sin precedente por alterar su patrimonio neto, también lo inhabilitó para continuar realizando negocios en la urbe de hierro. Lo controversial del asunto es que por cada día sin cubrir el monto de la sanción se acumulan 112 mil dólares en intereses y la deuda ya asciende a más de 454 millones de dólares. En virtud de que el republicano de 77 años carece del efectivo suficiente para pagar su multa, su equipo legal recurrió a un tribunal de apelaciones y mediante un expediente judicial de casi 1.800 páginas argumentó que la deuda se está convirtiendo en algo impagable. Por ello, se comprometen a pagar una fianza de 100 millones de dólares a través de la cual se congelaría el resto del monto hasta que tenga el resto del dinero para cubrirlo en su totalidad o bien hasta conocerse el fallo de su apelación. El monto exorbitante y punitivo del fallo, junto con una prohibición general, ilegal e inconstitucional sobre las transacciones crediticias, haría imposible garantizar y depositar una fianza completa, señala parte del documento presentado donde, además, argumentan que un monitor independiente establecido por el juez garantizaría que Trump y su empresa puedan pagar si pierden su apelación. En respuesta, la oficina de la fiscal Letitia James también le hizo llegar una carta al mismo tribunal de apelaciones mediante la cual se opone a cualquier pausa temporal, pero especialmente si el expresidente no paga todo el efectivo de la fianza. No tiene fundamento el argumento de los acusados de que una fianza o depósito completo es innecesario porque están dispuestas a pagar un compromiso parcial de menos de una cuarta parte del monto del fallo. Los demandados prácticamente reconocen que el señor Trump no tiene activos líquidos suficientes para cumplir la sentencia. Los acusados necesitarían reunir capital para hacerlo, indica parte del documento.